En otro tema, la Contraloría General del Estado determinó que el Ministerio del Ambiente canceló en más de 41 millones 90 mil 491 dólares al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, por la compra de 66 lotes de terreno en Samanes, Guayaquil. Dispuso al Ministro del Ambiente y al Director General y miembros del Consejo Directivo del ISFA ejercer las acciones necesarias para recuperar y devolver respectivamente los valores pagados en exceso. Es la conclusión a la que llega la institución luego de examinar los 48 millones 220 mil 391 dólares pagados por el Ministerio del Ambiente al ISFA. Señala que en la transferencia de bienes inmuebles entre entidades del sector público no procede considerar avalúos de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del MIDUBI y tampoco debía agregarse el 10% al monto pactado por no tratarse de una expropiación. Hubo un error en la transacción, no debió haberse pagado 48 millones de dólares sino solamente lo que estaba en el catastro municipal y por tanto esa diferencia hay que devolverla al Ministerio del Ambiente. Es absolutamente vinculante, tanto lo que dice Procuraduría como lo que establece la Contraloría y tenemos que hacerlo inmediatamente. Lo vamos a hacer en esta misma semana. Porque además ellos saben que todo lo que reciben son recursos que el Estado les da. Y entienden, estoy seguro, con excepción de los politizados de siempre que hay ahí, que quieren movilizar a la gente y no la van a poder movilizar porque la gente es consciente de las cosas que todo el mundo sabe.